...habernos atendido, ¿eh? No, por favor. Bueno, te llamamos en virtud de una publicación que hizo esta mañana La Auténtica Opinión, que la reafirmó José Vicente Pancero hace un rato aquí en contacto con nosotros, en la cual, no sé si estás enterado, pero aprovecho para leértela, dice lo siguiente. ¿Sabe usted que para nosotros es un verdadero disparate la decisión tomada por la intendenta de terciarizar la fiesta de la primavera? Tal vez los argumentos son por falta de recursos, pero tampoco nos da seguridad quién la realizará. Lo que deben aprender las autoridades de turno es que esta es la fiesta de los estudiantes y la realizan fuera de tiempo, dos meses después de septiembre. Además, el secretario de Cultura no tiene tiempo porque está dedicado a la campaña de fútbol y los fines de semana lo ocupa con su actividad particular descuidando su responsabilidad como funcionario público, cuyo salario lo paga el pueblo. Si la intendenta lo autorizó, esto se encuadra como incumplimiento de los deberes de funcionario público. Eso dice el Sabía Usted. Hay dos temas para separar. La primera que te pregunto es la siguiente. ¿Está terciarizada la fiesta? En absoluto. O sea, la fiesta la organiza del municipio. La fiesta es de los chicos que participan en San Carroza. Lo único que se hizo fue ceder la parte comercial a cambio de varias cuestiones que tienen que ver con lo... digamos, por ejemplo, el sonido, la iluminación, las pantallas, el circuito cerrado, el dron, los regalos para las reinas, las coronas, los cetros y todo eso a cambio de la publicidad. Sí, lo más grueso. Lo más grueso. El resto, la organización es del municipio, nosotros ponemos los horarios, las actividades que va a haber arriba del escenario y abajo. Tuvimos cerca de 15 reuniones con los chicos de Carroza. Ayer, en el transcurso de la mañana, tuvimos la reunión con seguridad, bomberos, policía, salud. A la tarde con los chicos, nuevamente a las 4 de la tarde, a las 8 de la noche con el jurado. La fiesta la organiza del municipio. Lo único que se logró es este beneficio de no ocasionar un gasto mayor y que un privado a cambio de publicidad ponga todo esto que acabo de detallar. ¿Y cómo lo eligieron al privado? No, no, el privado hizo una propuesta. El privado hizo una propuesta, la acercó al municipio y, bueno, consensuamos que... ¿Y cómo se enteró el privado de que la municipalidad necesitaba eso? No, no, bueno, la municipalidad no necesitaba esto. En realidad lo que sucedió fue que el privado... Pero vos no me decís que se quería de alguna manera abaratar un costo. No, no, bueno, después cuando... No pensamos hacerlo, cuando surge esta posibilidad del privado y ese interés del privado de querer participar de esta forma, nosotros lo vimos como una opción potable y accedimos. Pero no es que el municipio salió a buscar quién lo haga, sino que vino una oferta o una propuesta para poder hacerlo. Está bien, pero digo, ¿y llega una oferta y por qué se quedan con una oferta? Ya que hay una oferta, ¿por qué no buscan otra? No, pero bueno, después, porque en realidad después cuando llega esa oferta que fue para, no sé si va a interés aproximadamente, una oferta formal escrita y ahí sí después... Pero que ese día 20 yo tengo entendido que hace más de un mes y medio que están vendiendo publicidad a nombre de la municipalidad. No, bueno, bueno, eso es otra cosa, ¿no? A nombre del municipio no, en absoluto. ¿Y que van a organizar la fiesta de la primavera? ¿Cómo se van a presentar? ¿Yo te voy a vender a vos? ¿Qué te digo? ¿Le voy a vender una publicidad para FM diferente? No, te la vendo para tu radio. A ver, Danilo, de hecho lo sabés vos perfectamente que después hubo una posibilidad de que ustedes con tu radio también puedan participar. De ninguna manera, Marcos. A mí no me llegó ninguna propuesta. Tengo entendido, es más, nos íbamos a juntar a las 4 de la tarde un día y después esa reunión se descartó. De ninguna manera, de ninguna manera, la única reunión a la que lo habían propuesto es a Marcelo, que está aquí y no me deja mentir. Ah, bueno, Marcelo, entonces, perdón, Marcelo. Que está aquí con nosotros y no me deja mentir, pero cuando se nos convocó para esa reunión ya estaba todo cocinado con escolio, esta es la realidad. No, 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 eso no es así. En realidad cuando a mí me dicen tienen interés de participar, por supuesto, nos juntamos, voy a hacer una reunión a las 4 de la tarde en mi despacho, en la Cielo Cultural. Pero, ¿qué tiempo de posibilidad va a tener otro, como en este caso Marcelo, quien sea, si eran dos semanas de diferencia, Marcos, cuando ya los otros estaban vendiendo publicidad para la fiesta de la primavera? A ver, esto es, Danilo, yo te lo voy a contar y te lo estoy contando cómo fue. El privado acerca una posibilidad y una propuesta. Nosotros en ese momento era el único interesado que teníamos en hacerlo. Cuando vimos que había interés de otras partes, abrimos el juego para que pueda participar. Pero el interés de las otras partes aparece cuando empieza a circular la versión. Si no, no había interés de otra parte. Digo, si a mí no me convocan para algo, yo no puedo tener interés en algo, ni de hacer una presentación. Bueno, pero justamente por eso, Marcos, porque digo, si el privado se acerca y dice, yo me ofrezco esto, ustedes, lo que deberían haber hecho, haber dicho, bueno, a ver, ¿quién más? O hacer un llamado a licitación pública, que si se lo preguntás a cualquiera de los otros medios te van a decir lo mismo. Pero yo creo que quede en claro algo. A mí no me interesa el hecho de que Escolio haya agarrado la fiesta de la primavera. Eso lo dejo en claro. Lo que me parece son las formas en que la municipalidad se ha manejado con esto. Sobre todo cuando ha sido la crítica constante que se le ha hecho a la gestión anterior, que con Escolio cerraban como se les daba la gana y le daban absolutamente todo sin darle la posibilidad al resto. Y el mensaje de ustedes era totalmente distinto. Era, bueno, vamos a ser abiertos, democráticos y diplomáticos, como lo están haciendo. Que no digo que no lo hagan, ¿eh? Pero digo que en esto les falló el mensaje. No, puede ser que haya habido alguna desprolijidad en el inicio, pero fueron bastante cercanas la propuesta que él trae con la reunión que íbamos a tener con Marcelo. Después, es más, ese mismo día creo que Marcelo le avisa a Tato Mindurri de que no desechaban la posibilidad porque, bueno, ya uno tendrá sus motivos para decir cuál fue. ¿Y el motivo era que tenía dos semanas para presentarse? Está bien y es entendible. Y quizás en este caso que se resolvió de esta forma, pero se resuelve de esta forma a través de la iniciativa de un privado, porque si no de lo contrario nosotros hacíamos la fiesta. Cuando vimos que podíamos ahorrar para el municipio unos cuantos miles de pesos en todo esto que acabo de describir, se toma la decisión de que participe. Y cuando vemos que hay interés de otras personas de participar, como también en su momento apareció otro medio, que después desechó también, o un privado. Pero lo van desechando porque no tenían tiempo. Y te repito, los otros medios que aparecen, aparecen en el momento cuando ya se entera, porque era vos, Papuli, que iba a agarrar la fiesta de la primavera. A mí no me consta, no me consta porque no tengo pruebas para poder demostrarlo. Pero sí tengo la palabra de alguien que me dijo, esto ya estaba cocinado de antes, ya se lo habían dado de antes. Bueno, el conocimiento que te digo, Danilo, es el de la nota del privado enviando una propuesta. O sea, a partir de ahí nosotros podemos decir, tenemos algo concreto, con qué avanzar o no. Pero Marcos, está perfecto. A ver, vos me decís, bueno, vamos a, reciben esa nota. Ok, la reciben dos semanas antes. Entonces, si hay un interés de alguien, porque digo, nos llamaron a través de las distintas medios que pueden llegar a contar para poder informar y decirle, bueno, mire, acá vino un privado a ofrecerse tal cosa. ¿Hay alguien más que quiera hacerlo? Y lo iban a hacer mucho más diplomático. Porque además hay todas las complicaciones que se les hicieron. Que se les bajaron los conductores porque no querían trabajar con esta productora. Porque hubo gente que iba a coordinar el escenario y ya les dijo que no porque con ellos no van a trabajar. Que aparecen estas publicaciones en los semanarios. No sé qué va a ser el resto de los medios. Yo hablo por el mío y defiendo los derechos del mío. Me parece que es una cuestión igualitaria para todos. Eso me parece perfecto, Dani, lo que lo hagas y habla bien de vos que te manejes así. Lo único que yo te puedo decir es que si hubo alguna desprolijidad en el inicio, fue involuntaria. Y después cuando salimos a abrir el juego y darle posibilidades a los demás, que fue una semana posterior al arribo de la nota, bueno, pasó todo lo que estamos hablando ahora. Marcos, yo te entiendo, pero la desprolijidad no puede existir en un organismo como la municipalidad. No, no, bueno, pero yo digo desprolijidad porque llegó una nota y porque quizás para vos puede haber sido una desprolijidad que no abrimos el juego de entrada diciendo tenemos esta nota, tenemos esta propuesta. Es que claramente no lo fue, porque yo hoy lo que digo, bueno, es arreglaron porque obviamente lo tienen al medio del lado de ellos, es una realidad. Es mi lectura. Yo respeto tu posición, pero la mía es esta. Está bien, puede ser. A ver, hoy tienen un endulzamiento con este medio de comunicación, olvidándose de todo lo que había pasado antes, ¿no? Danilo, lo que sí la propuesta era importante para el municipio en cuanto a evitar un montón de gastos, que vos sabés el costo que tienen, todo lo que te acabo de detallar. ¿Y vos creés que el resto de los medios no podía haberlo afrontado? Tranquilamente. Aníbal Parisi tiene 50 años de radio y tiene 60 de organizar eventos. Sí. Con un prestigio intachable, nunca cago a nadie. Sí, de hecho hablé con el equipo también. Hemos tenido reuniones con Daniel Firpo también. Sí, pero a Daniel lo terminan contratando de última porque no tenían quien le conduzca a la fiesta. No, no, no. Marco. No voy a entrar en cuestiones o charlas personales que hemos tenido con Daniel porque no corresponde. Si él lo quiere decir, lo puede decir, pero no es así. Lo que sí digo, Danilo, es que esto es el puntapié inicial para un montón de fiestas que van a venir acá en adelante, que todos puedan contar con la misma posibilidad. Y quien tenga interés de participar en alguna fiesta como esta o como puede ser la fiesta del mate o cualquier otra, lo pueden hacer. Está perfecto. Tranquilidad cualquiera. Está perfecto, pero no puede ser en la última semana cuando no tenés tiempo de absolutamente nada. Bueno, pero porque no teníamos pensado hacerlo de esta forma, o sea, porque no teníamos pensado ni imaginado que alguien podía tener interés en participar. Esa fue la realidad. Pero es que lo somnubiló la propuesta. ¿Cómo? Que lo somnubiló la propuesta. No, no, no es que no somnubiló. O sea, recibimos la propuesta, la analizamos y se tomó una decisión de que servía en cierta manera a chicar gastos y que los asuma otra persona juntando publicidad. O sea, al municipio no le genera ningún tipo de costo. Pero al contrario, es un beneficio. ¿Y cómo levantan esa publicidad? ¿La transparentan? ¿Cómo? ¿La transparentan esa publicidad? Esa es una cuestión del privado. Pero está haciendo un acuerdo con un ente tan importante como es la municipalidad. Ustedes deben saber cómo hacen todo eso. Sí, sí, eso sí. Hay un acuerdo, hay un papel firmado, hay una propuesta y... Porque me venden una publicidad a mí. Yo después aquí le reclamo a la productora, sí, pero el solidariamente responsable es la municipalidad. Porque está haciendo un acuerdo con el Estado. El municipio es solidariamente responsable siempre en todo. De la misma forma que lo fuimos en el evento del tría y agua abierta el fin de semana. Y como en cada evento que se realiza, el municipio es solidariamente responsable. Bueno, pero cuando... No vas a comparar que los chicos obviamente están haciendo algo nuevo cuando ya tenés del otro lado una figura de un chanta. Esa es la realidad. Bueno. Eso corre por cuenta de... Corre por cuenta mía, me hago cargo de lo que estoy diciendo, Marco. Yo no tengo temor a hablar, ¿eh? No, no, no. Yo no le tengo temor a un lengua larga que después los aprieta por el micrófono. Yo no, ¿eh? Yo digo las cosas con total realidad. Lo que te estoy explicando, Danilo, es cómo fueron las cosas y realmente fueron así. Y de la misma manera que en su momento... O sea, a mí no me va a venir a apretar con nada. Esa es la realidad, ¿no? Digo, a mí no me aprieta con nada. Yo después no sé por qué hay tanto temor en que algo diga, que sabe, que puede decir o que no puede decir. Digo, la verdad que a mí eso es lo que me deja, lo que no me deja de sorprender. Yo también lo desconozco. Pero, Marco, yo la verdad que si hay alguien con quien no me voy a pelear es con vos porque... Tampoco yo con vos. Sabés que yo tengo por vos un aprecio personal y que valoro muchísimo lo que hacés porque para mí sos un tipo excelente. Pero en esto debo decirte que estoy en total desacuerdo con cómo se han manejado. Bueno, pero, a ver, es normal que esto suceda. O sea, cuando uno toma decisiones o cuando se toman decisiones, siempre habrá algunos que pueden verse beneficiados y otros que puedan pensar que está mal. Y no te culpo por eso. O sea, nosotros lo que quisimos hacer es evitar que el municipio gaste cerca de 200.000 pesos en una apuesta en escena que se hace cargo el privado. Simplemente eso. O sea, si eso está mal, yo considero que no. Ahora, quizás lo que puede haber estado mal es que no accedimos a todos los medios al mismo tiempo como para decirle, tenemos esta propuesta, compitan. ¿Qué es lo que va a suceder de ahora en más? O sea, así va a ser de ahora en más. Yo te lo aseguro. Y yo creo que de este rol hoy va a haber que aprender. Siempre se aprende de los errores. Bueno. Siempre. Si no, a ver, me parece que en todo ámbito debe ser así. Lo último. Con relación a este artículo que te leía, aquí lo manifestó José Pancero esta mañana de que vos tenés un compromiso con la campaña de fútbol. Yo creo que, a ver, Danilo, me parece que todos los funcionarios tenemos un compromiso previo a la gestión. Sí, sí, pero yo creo que vos mentiras. Esto no es una crítica mía. Simplemente te pido una observación sobre esto. A ver, quien me conoce sabe lo responsable que soy con mis cosas y quizás, en cierta manera, uno hasta deja para lo último a la familia. Y esa es mi decisión por la cual yo termino el Federal B y dejo el fútbol. Pero quien me conoce sabe que no, estoy lejos de ser lo que acaba de decir Pancero. No tiene sustento con la realidad porque, de hecho, me la paso dentro del municipio y los fines de semana hay actividades. Y sí, por ahí, un domingo me dedico a ir a dirigir. Como en la fiesta del mate, tomé la decisión de no ir a dirigir y quedarme los tres y ir a la fiesta del mate. Me parece que soy demasiado responsable con mis cosas y todos los funcionarios tenemos una actividad previa. O sea, yo no sé si a él le molesta puntualmente eso, le molesta que es esportivo y él está plenamente identificado con otro club. La verdad que no sé por dónde viene porque si él me dice puntualmente, a ver, en qué... Para, para, ¿vos crees que es por una rivalidad futbolística? La verdad que no puedo entender por qué lo dice. No puedo entender, sinceramente, porque si me conoce o si me acompaña, yo lo invito a que, no sé, le haga una visita guiada de todos mis días, de mi vida, que ayer, por ejemplo, me fui a las 7 de la mañana a mi casa y volví a las 9 y pico de la noche después de tener una reunión, a las 8 de la noche con los jurados de Carrosa. Y así es mi vida, y el fin de semana pasado estuve de las 9 de la mañana en el puerto hasta las 7 de la tarde con el tema del tría. Y todos los fines de semana hay algo, y cierro el taller, esto fue el fin de semana pasado. No tengo que dar demasiada explicación en cuanto a esto, o sí, porque soy un funcionario público, no me molesta darlo. Y me gustaría que José Vicente me acompañe diariamente para ver en... ¿Vos no charlaste con él, no te lo manifestó en alguna oportunidad? No, no, por eso, no, jamás, por eso me llama la atención, no sé qué le habrá pasado, la verdad que no sé, no sé. Porque aquí... Yo te lo digo, Anilo, ¿eh? Jamás se me acercó para hablar y decirme esto. Y, bueno, no es la primera vez que lo dicen, además. Porque yo me lo ha manifestado mi abuela, que todavía compra el diario, y me lo ha mostrado, y se ha puesto mal por eso. Pero mi abuela, como me conoce y sabe cómo soy, y que antes de entrar a la función pública pasaba 10 minutos todas las mañanas a saludarla y a darle un beso y a tomar un mate, y desde que entré en la función pública a veces pasan 20 días que no puedo pasar a saludarla, que mi abuela es de lo más importante que tengo en mi vida, entonces, que venga a decir esto, la verdad. Nada, está totalmente fuera de lugar. Marcos, te mando un abrazo, te agradezco mucho, como siempre, por atendernos y por responder a nuestras inquietudes, ¿eh? No, por favor, Anilo, un abrazo grande y a disposición para cuando lo necesiten. Gracias. Marcos Barategui, secretario de Cultura, hablando con nosotros, era una de las palabras que esperaban, bueno, esta es su argumento y su fundamento, y el mío también creo que ha quedado claro. ¿Hay alguien en línea? Hola, buen día. Hola. Hola, Danilo. Sí, buen día. Mirta habla. Mirta, ¿cómo te va? Bien, mirá, ayer fui a pagar una cuenta, un rapipago, y me entregaron dos bonos para la rifa de la fiesta de la primavera, que me dijeron que hay una moto y no sé qué otras cosas. El cupón dice, fiesta de la primavera, pura fiesta, con premios muy jugosos, servicio técnico especializado, FM, bueno, ya sabés, publicidad, la revista del interior, noticias, todo, todo, o sea, la municipalidad no figura para nada en esto, figura solamente el señor este, nada más. O sea, que está como prácticamente que fuese privada la organización de la fiesta. Por lo que está acá en los cupones, sí, no figura municipalidad para nada. Los tengo en mi mano en los cupones. Bueno, vos acabás de escuchar la nota con Barlata, y vos creés que yo estoy equivocado con lo que estoy planteando. No, no, porque él mismo se pisó a lo último. Cuando dijo, bueno, en la próxima, cuando tenga una propuesta, no sé si te viste cuenta vos. O sea, la idea estaba, pero fue uno solo al que le dijeron, nos lo dijeron a todos los medios. Porque él solito se pisó, escuchá después y él solito se pisó. Y bueno, así estamos. Cuando estaba Carosi, allá arriba Carosi, era lo más Carosi. ¿Viste el agradecimiento de la vaca empantarada, que después lo sacan del pantano y te cornea? Bueno, así es, este señor fue con Carosi, porque Carosi le dio una mano terrible. Y vos lo sabés. Sí. Y después, mirá, no importa. Todo se paga en esta vida, Danilo. Era para eso. Un beso grande, Mirta. Chao, Danilo. Gracias por tu llamado. Vamos a presentarlo a Carlitos en el bloque deportivo.